No entró, pero jugando así, de local, creo que vamos a empezar a levantar. ¿Tenía que merecieron el empate de repente? Sí, sí, sí. Si te pones a pensar en todas las ocasiones de gol que tuvimos, creo que hasta nos podíamos llevar algo más que el empate. ¿Tenía un poco el árbitro? ¿Perdón? Creo que nos amonestó a los dos mediocampistas de contención muy rápido, a nuestro 9 le pegaron todo el partido en todos los saques y no hubo ni una amarilla, pero bueno. ¿Sentiste que en el segundo tiempo Alianza quizá quiso asegurar el 1-0 y eso habla bien de ustedes? Sí, sí, totalmente. Yo no sé si hay muchos equipos que puedan venir y le hagan el partido que le hicimos hoy a Alianza. En el segundo tiempo estuvieron en su barco casi todo el segundo tiempo. Patrick, tú que tienes una visión panorámica del juego y a veces hasta privilegiada, por eso Alianza cambió mucho de sistemas. ¿Eso no les complicó el tema de la planificación que habían tenido? Porque igual en el segundo tiempo tuvieron varias como para empatarla. Sí, sí. Nosotros hicimos nuestro partido. Creo que lo hicimos muy bien. Con el resultado en contra fuimos a buscarlo. Ellos ya no nos volvieron a generar ocasiones de gol. Pero bueno, así es esto. Ahora hay que ganar el partido de local. ¿Les dijo algo al profe? Ahora que terminó el partido en caliente, como para animarlo después de estos dos encuentros que él ha llegado y todavía no se puede sumar de tres. No, que muy bien, muy bien. Estamos, me parece, levantando. Es un tema de estado de ánimo y creo que hay que convencernos de que podemos. Podemos hacer este tipo de partidos. ¿Es motivante para ti jugar en el estadio Clásico Rival? Sí, sí, claro que es bonito jugar este tipo de partidos. Creo que hay que disfrutarlos, hay que sentirlos y creo que así lo hicimos. Es un tema que hablamos antes del partido con el equipo.